Nuevo cruce de acusaciones entre el Partido Popular, PP, y el gobierno que lidera Pedro Sánchez a cuenta de la gestión de los fondos europeos. Un asunto que se ha convertido ya en habitual en las sesiones de control que se producen en el Congreso de los Diputados cada miércoles. La portavoz de los populares en la Cámara Baja, Cuca Gamarra, ha preguntado expresamente a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. La dirigente del partido de Pablo Casado ha acusado a la ministra de favorecer a una empresa familiar y tener conflicto de intereses, y Calviño les ha afeado que usen este tipo de calumnias para atacarla a ella y al Ejecutivo. ¿Cuál será la contribución de los fondos europeos al crecimiento económico? Ha sido la pregunta concreta realizada por Gamarra. A ello Calviño ha contestado primero que es una oportunidad extraordinaria para nuestro país y que están aportando al crecimiento. A continuación, Gamarra ha acusado a la ministra de que el dinero de estos fondos no estaba llegando al tejido empresarial, y ha insistido en la idea de que la gestión de estas ayudas las debe gestionar una agencia independiente. Gamarra ha dicho que los fondos tienen que llegar a las pymes y a los autónomos, y no solo al bolsillo de amigos y familiares. Si lo hacen tan mal en 2022 como 2021, la única operación robusta va a ser la de su economía familiar y el incremento de la empresa familiar. Menudo conflicto de intereses tiene usted con los fondos, ha añadido la portavoz del PP. En su respuesta, Calviño ha insistido en que en 2022 España va a alcanzar velocidad de crucero. Ustedes lo que hacen es boicotear el plan de recuperación, ha añadido la ministra. En este sentido, ha defendido la transparencia impulsada por el gobierno, y todas las explicaciones realizadas por ella misma, ha apeado a Gamarra los ataques personales. Deberían informarse un poco mejor antes de sumarse a calumnias. No tienen argumentos para oponerse a nuestra política económica, ha añadido. La estrategia de la formación de Casado lleva siendo desde hace meses poner en cuestión la administración de los fondos europeos por parte del gobierno. Los populares han obviado las felicitaciones de Bruselas a la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, y han llegado incluso a cuestionar a la propia Comisión Europea. El caso del PP es único en la UE, ningún partido de la oposición está realizando este tipo de críticas. Hace pocos días escenificaron de nuevo su protesta, llevando a varios alcaldes a Bruselas. No fueron atendidos por ninguno de los comisarios que gestionan estas ayudas. Adblock Test, uy.